Una feliz de su matrimonio, que su marido era el mismo demonio Tenía un poco de margenio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, desde hace años, recibe cartas de un extraño Hasta se me hace poesía, que le han despertado la alegría Y te escribí a ti, pensó, dime, ¿y quién era? Y te mandaba flores, un primavera Cada nueve de noviembre, como siempre, sin traje, casi Te mandaba en un rato y todo beguelido, casi Ya me se sueña, ella se imagina, cómo será que caía tanto la clima Será más bien hombre del perro caro, su mis abiertas y todo en su mano Quien será que sufra el silencio, quien puede ser tu amor secreto Quien da que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla Quien te escribí a ti, pensó, dime, ¿y quién era? Quien te mandaba flores, un primavera Y cada nueve de noviembre, como siempre, sin traje, casi Quien te mandaba un rato y todo beguelido, casi Nos va a estar en ella, cuando es su esposo Cansado de trabajo, de la vida de río No dice nada porque no sabe todo Ella está sin feliz, de cualquier modo Porque de quien la escribe besos Si él es su amante, su amor secreto Y es la que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribe a ti besos Y de quien era Quien te mataba flores Primavera Y cada nueve de noviembre Como siempre si esta esta así Te mandaba un rami y toco de que vio esta así Saraylao, 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 saraylao Saraylao, 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 saraylao Saraylao, 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 saraylao Sarayla, 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 sarayla Gracias.